Vamos a analizar ahora lo que es la retroactividad de la ley. Su fundamento constitucional es el artículo 14, primer párrafo, que establece a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Pero qué es la retroactividad? Es la extensión de la aplicación de una ley a hechos sucedidos con anterioridad a su entrada en vigor y por lo tanto bajo el imperio de la ley anterior. Cuando una ley entra en vigor es el momento a partir del cual se puede hacer exigible a aquellas personas a quienes va dirigida. Es el momento en que se puede aplicar. Entonces pareciera que no hay ningún problema porque cuando una ley entra en vigor todos los actos que caigan en la hipótesis de esa ley van a ser regidos por esta. Pero ¿qué pasa con aquellos actos anteriores, con aquellos actos que se cometieron antes de la entrada en vigor de esta ley? ¿Qué puede ser una ley o una reforma? Vamos a ver un ejemplo. En abril del 2007 se llevó a cabo la reforma al Código Penal del Distrito Federal, por la que se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Aquí tenemos la fecha de entrada en vigor. Con respecto a los actos que se realicen a partir de esa fecha, no hay problema porque lógicamente van a ser regulados por esta modificación. Entonces las mujeres ya están facultadas para abortar y ya no se les va a aplicar una pena porque en eso consiste la despenalización del aborto, siempre y cuando, siempre y cuando estén en el rango que marca la ley, es decir, dentro de las 12 semanas de gestación. Pero ¿qué pasa con todas aquellas mujeres que cometieron el aborto antes de la entrada en vigor de esta reforma? Que aquellas mujeres que estaban siendo procesadas por el delito de aborto o que incluso ya estaban purgando una sentencia en algún centro de rehabilitación social porque esa sentencia fue condenatoria y se les aplicó la pena correspondiente. Esos actos son anteriores a la entrada en vigor. Pero ¿qué nos dice la Constitución en su artículo 14? Que la ley es irretroactiva en perjuicio de persona alguna. En el ejemplo que estamos haciendo, ¿les perjudica o les beneficia esa reforma? Ustedes mismos contéstense. Si la ley es en su beneficio, como en este caso, entonces, si se puede extender la aplicación de la ley a hechos sucedidos con anterioridad a su entrada en vigor. Entonces, ¿qué va a pasar con esas mujeres que estaban siendo procesadas o que estaban purgando una condena? Si hubiera sido al revés, si en vez de despenalizar el aborto se hubiera aplicado una pena mayor, por ejemplo, vamos a poner el caso de que se diera una pena de 3 a 5 años y si hubiera modificado la ley y ahora se aplicara una pena de 7 a 10 años, ahí es en su perjuicio. Por lo tanto, no se les va a retrotraer la ley. Y esto tiene su lógica y su justificación. Porque esas mujeres se arriesgaron, a lo mejor porque sabían que tenía una pena de 3 a 5 años. Si para entonces tuviera la pena de 7 a 10 años, pues a lo mejor no se hubieran arriesgado. Entonces, por eso siempre hay que ver si la nueva ley o la modificación a la ley beneficia o perjudica. Si beneficia, entonces sí se puede retrotraer la ley. Si perjudica, no, porque la misma constitución lo establece.